Solo me recuerdo que yo tengo mal En la casa de este teco, donde nos venimos Encontrías que yo me sabía dar más, más que el grito Cuando te he vivido, no lo pones de En la casa de este teco, donde nos venimos Dios no me presenta, es un santo señor Que no se pierdan más que el presidente Continúa con el invierno Que en el cielo se rompe Si el cielo se rompe ¿Qué es lo que es occidente? Que en la mano les confía Porque el tiempo se mantiene Si nos estamos queridos y yo, que llego el besanito con la caída Si nos estamos queridos y yo, que llego el besanito con la caída No puedo creer que en un amor como este, es mi Dios que te alejó con la muerte Si nos estamos queridos y yo, que llego el besanito con la caída Si nos estamos queridos y yo, que llego el besanito con la caída Si nos estamos queridos y yo, que llego el besanito con la caída Si nos estamos queridos y yo, que llego el besanito con la caída Si entonces estamos calientes Si entonces estamos negros, duro Vuelta el suave y duro Si entonces estamos calientes Si entonces estamos negros, duro Vuelta el suave y duro Si entonces estamos negros, duro Vuelta el suave y duro Si entonces estamos negros, duro Si entonces estamos negros, duro Vuelta el suave y duro Vuelta el suave y duro Vuelta el suave y duro Si entonces estamos negros, duro Vuelta el suave y duro Vuelta el suave y duro Vuelta el suave y duro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!